A. Leones. Ellos. ¿Cuándo? Caballo. Leones. Amaban. Cenaban. ¿Cuándo? Nosotros. Vos. Visita. Bosque. Visitan. Bosque. Mágico. ¿Cuándo? Llegó. La. Mira. Conocer. El. León. Prefería. Hablar. Con. Las. Ovejas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Era. Es. Visitantes. El. León. Creía. Que. Castillo. Era. Hermoso. Bosque. Tenía. Castillo. Más. Grande. Bello. Bosque. Hermoso. Bosque. Hermoso. Nosotros. Nos. Creíamos. Reina. Fuerte. Al rey no le gustaban las guerras. Rey. Gustaban. Guerras. Era. Hombre. Buen. Corazón. Siempre. Ayudar. Muy. Castillo. Encanta. Castillo. Desierto. Castillo. Muy. Nun. Llueve. Cada verano. Ve. Cada. Verano. Rey. El. Rey. Tenía. Tenía. Visitantes. Las. Las. Mujeres. Conoce. A. Bailarín. Solo. Peligrosos. Grandes. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.